5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol. Pero antes querido amigo de que empiece la final de la Copa del Mundo, tenés que descargarte JuanFútbol, la mejor aplicación del fútbol mundial, has vivido todo el mundial con esta aplicación, con todos los resultados y todo lo que ha pasado. Pero por supuesto que no nos quedamos acá, porque se va a venir un 2023 increíble de partidos muy locos, siguiendo a River, siguiendo a Boca, siguiendo a todos los equipos en la Copa Libertadores, ligas importantes, partidos que vas a poder seguir con alineaciones, directos y todo allí en vivo. Ya sabés, si querés tener la mejor aplicación con toda la información del fútbol mundial, tenés que descargarte JuanFútbol, en la descripción te dejo el link, clic y te lo descargas, y si no, te dejo aquí, para que si estás desde la PC lo escanees y te lo bajes. Ya sabés, JuanFútbol es la mejor aplicación del fútbol mundial, amigo. Hola, queridos amigos, queridos changos, ¿cómo andan todos por ahí? Espero que estén bien, espero que estén bárbaros, no hay mucho para decir. Estamos por jugar la final de la Copa del Mundo. Vamos a Francia, el primer bicampeón, el primer bicampeón. Estamos por jugar la final de la Copa del Mundo. Argentina ya está, Francia ya está, estamos nosotros, no sé cómo vamos a hacer para soportar este partido, pero acá estamos, con toda la expectativa, ya con una escaloneta, con una selección, que independientemente de cómo sea el resultado de este partido, quedará en la memoria de todos nosotros, nos ha hecho, la verdad, muy feliz. Y hoy llegamos al último partido del mundial, con esa expectativa y con ese sentimiento de que se puede dar. Ojalá que sea así. Juega Argentina, juegan ellos, juega Francia. Se juega la final de la Copa del Mundo y, por supuesto, la vas a vivir acá, en el canal de Franco Bonetto. Vamos, Dios, uno te pido, Dios. Querido amigo, antes de que empiece el video, te quiero invitar a una plataforma amiga, OneXBet. Es la casa de apuestas más grande de todo el mundo y trabaja con equipos como el Barcelona y el Liverpool. Por supuesto que vas a encontrar las ligas más importantes en donde podés apostar y también la parte final del Mundial de Qatar 2022. Aquí en esta plataforma también podés encontrar diferentes deportes en donde apostar y llenarte de platita con mis amigos y socios de OneXBet. También hay una sección que se llama OneXBet, en donde hay juegos que son realmente populares y muy divertidos para que apuestes. Esta empresa es totalmente legal en toda Latinoamérica. Lo mejor para ustedes es que OneXBet te ofrece 100 dólares con tu registro, con mi código promocional, amigo. Te lo voy a dejar en la descripción el link para que con un solo clic te registres. No te olvides de poner mi código promocional también en el comentario fijado. Ya sabés, OneXBet es la mejor casa de apuestas del mundo. No te olvides de poner mi código promocional. Coronados de gloria, invamos. ¡Oh, juremos con gloria morir! ¡Oh, juremos con gloria a morir! ¡Suscríbete! ¡Me ha pegado! ¡La final del mundo, boludo! ¡Yo creo que si ganamos, perdemos, lloramos igual! ¡Ganamos, perdemos, lloramos igual! ¡No! ¡Julian! ¡Bien! ¡No le pegué! ¡No le pegué! ¡No le pegué! ¡No le pegué! ¡Ay, Dios! ¡Palito! ¡Palito! ¡Ah, y también el Diego! ¡Diego! ¡A ver! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Fíjate! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡A esta derecha ha quedado demasiado! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Pero puede tenerlo sin lugar! ¡No, Dios! ¡Pero la estamos sufriendo tanto! ¡No, Dios! 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 ¡Vamos! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Pero va! ¡Pero va! ¡Pero al Dios! ¡Diego! ¡Dale Diego! ¡No festejemos antes! ¡Porfa Diego! ¡A ver si... ¡Me voy a morir! ¡Sí, sí! ¡Me voy a morir! ¡Diego! Por favor Diego Maradora Fuerte como siempre Te amo, te amo Estoy imaginando que la tapa Lloris Gracias, gracias Lloris Vamo Te amo Te amo Vamo Leo Te amo Te amo Te amo Te amo Vamo Leo Adá a buscarla Adá a buscarla se adelanto ademas ademas se adelanto VAMOS ARGENTIDA no hago esto nada boludo ah eso es bueno a todos bien FIDEOS bien sacale comelo comelo le dice el cabrón comelo comelo bien vecino se equivoca al medio por favor no 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 el paseo que le pegó a Cundé por favor Lio Córner que paseo que le pegaste Di María no lo de Di María boludo boludo un tema sonia con Di María esta noche FIDE 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 gracias FIDE gracias toma la vida FIDE el ultimo se va el ultimo partido en un mundial de FIDE el ultimo partido el ultimo partido el primer gol fue gracias a el el primer gol fue gracias a el no 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 mantiene hay si y y no 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 mal, pensamos que era el partido mas dificil aquel, pero no termino este no, este no dio mejor el 78, el 78 el 78, mira ay, nos enfocaron en el 78 el 78 es un monton el hijo creer ay no DIU DIU por fin vos sabés que si era penal? yo tengo que se empate vos sabés que si era penal? el penal mira DIU si la atajas DIU atajas DIU atajó penal en la final DIU atajó penal en la final te amo, te amo, te amo DIU te amo si la ataja atajas boludo mira el presidente de Francia por donde se entraba las páginas dios ah si entra en papel no, no, ahora vamos a decir la barbaridad no, no, no no ya ya sabés que no quiero pensar pero a que pena te lo a que pena voy con Vacheda voy con Vacheda contra Lea mani dale dale activa el cielo ya lio hacete cargo lio dale que te pegue Dale chicos, dale, dale No, no, a tu miedo Dale chicos, no, no No se merecen nada franceses hijos de putas Ah No lo puede ser Este punto No se Los dos goles la tapo Dibu y fue Otra vez pena que no Otra vez pena que no, pero no, pero no te caes Bueno Francia, mi campeón Vamos, 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 que se mueve, vamos Eso nos pasa, por decir si es cosa de Mbappé No hizo dos volantes Ay, el 22, va a dos, va a dos Se tiró, amarillo Pensé que había cobrado penal Pensé que había cobrado penal Amarillo continuó Arriba que falta mucho, arriba que falta mucho, vamos A ver Mirá como le pegó Mirá como le pegó Mirá como le pegó Alejarse al Dibu que otra vez la toca como en el penalti Ay, Dios, nos salvamos de milagro boludo NOO No, Dios mío Ay, Dios mío Quierá a Celan Dale, Julián, por dios Dale, Julián, por dios ¡Para favor Juli! ¡Dale, Julián! Es la última No, después no, sí ¡Ay, no! Terminaba Y termina, Dios La reconcha de su hermana Ay, alargue, chicos Disparió Ay, alargue, boludo No lo puedo creer, la tu mismo Todavía falta, dale Se juega el primer tiempo de la alargue, chicos Ya no sé qué decir Nada, nada, boludo ¡Para acá! ¡Pero era fuego, hijo de puta! ¡Antes, pelados, culiados! Un diarazo, amigo Bien, Aranía Gracias, Aranía Me cago amando No, Dios No, Dios No, Dios No, Dios Había dicho que Lautaro no iba a dar la copa No, Lautaro, por Dios Muy bien, Lautaro Todo va mal, Lautaro La tercera es la vencida, Lautaro La tercera es la vencida La tercera es la vencida Bueno, chicos Segundo tiempo en marcha Quince O penales Así es No, fíjate No, fíjate No, fíjate Por favor No puede ser, Messi ¡Gol! 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 y va el tercero y va el tercero y va el tercero ay no va el tercero va el tercero no está habilitado y va el tercero y va el tercero Messi Messi escuchá me dicen todo lo que quieran te rompiste la boca te empecé de reforzar vamos gol 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 que bien Macalice muy bien Macalice inmenso Macalice impresionante impresionante es que no 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 no leen a me estás jodiendo no este pelado este pelado cobra todo no se puede creer es una pesadilla como podemos empatar y ir a penales por que Dios por que no nos queres es una maldita pesadilla con Alfa Francia vamos a levantar la pesadilla llora Di Mario al último minuto no e y 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 con las condiciones vamos Argentina vamos Argentina vamos Argentina vamos Argentina vamos un final más dramático con tres penales con un resultado Argentina dominando 2 a 0 bailando a Francia en un suspiro en el final si no 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 pero pero como vas gritando a Dios no grites no a Dios boludo se esta dando el resultado a los penales no tenemos como probarlo estamos comiendo la asada de la Isa dijo que salió en 3 a 3 como nos dijo 5 a Argentina capaz si no le preguntamos no lo del Dibu es vale un mundial vale un mundial lo que acaba de hacer el Dibu es la ultima y la bala es lo que acabo de ver no la Autaro hijo de puta no la Autaro no puede ser la Autaro hoy fractura la reconcha de tu hermana tranqui 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 como sabes como cabecas asi hermano estas jugando la pina en el mundo en ultimo minuto mira lo que hiciste Dibu mira lo que hiciste Dibu cabece dado no estuvo para ser campeón Francia para ser campeón argentina en menos de 30 segundos clavalos 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 cuti pegale insoportable no te rías nada insoportable quien fue Dybala? Enzo y Dybala que bien Dybala venido en el momento junto penales boludo de vuelta penales vamos Dibu hijo de puta lo que atajó el Dibu vale un mundial que no se corte en la luz te amo te juro que te amo boludo confío todos, todos confiamos en vos ¿no se cortó? acá hay yo caño no quiero que te vas a ir este es el penal que tenés que arra este es el penal que tenés que arra no descansa ooooo la atajo no descansa 3 goles, 3 penales y la Leo así va que sí contra el Luis con Leo y ese gol 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 Taja todas las que vi en mi todas ahora sí ahora sí para sí para si tenes clave para errar los penales control retira con fe no te crees con su gol 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 YAS! Vamos. Vamos. YAS! Que bien Dijo, que bien! ¡Vamos! 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 ¡Perdón! ¡Gol! ¡Vivala es culiao! ¡Vamos! Chau mali, le veo por ti. Yo tengo el trabajo, yo tengo el trabajo, Zany. No me... El short, tengo... Chau mali, tu nombre. Chau mali, chau mali... ¡Afuera! ¡Ay, jajajajajajaja! ¡Chau mali! ¡Chau mali! No, no. ¡Chau mali! ¡Chau mali! ¿Chau mali? La de Roque No, no, la de Roque ¡Bien! ¡Hermoso! ¡Vamos! Vamos, Pared Boludo, vamos Vamos, Leandro Vamos, Leandro Vamos, Leandro Vamos, Pared ¡Gol! 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 Tenemos dos penales para hacer un gol Estamos diglentando ¡Gol! 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 ¿En serio? ¡Gol! 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 ¡Parti! ¡Gol! 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 ¡A ver quién se convierte en el ruedero! ¡Para! No se peguen. ¿Cómonídate? ¡Ole camionas del mundo! ¡Atraceremos! ¡Sí! ¡Soque en ese sonido! ¡Somos campeón, hijo de puta! ¡Somos campeón, hijo de puta! ¡Merecidora! ¡Somos campeón, hijo de puta! ¡Somos campeón, hijo de puta! ¡Y uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos, Argentina! ¡Sí, uno, tres! ¡Vamos, Argentina! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¡Vamos! ¡Vamos a ver a Messi con las copas del mundo! ¡Gracias a Dios! ¡Hijo de puta! ¡Ahora te puedo guardar, hijo de puta! ¡Yo odio! ¡Baila! ¡No, no, Dios! ¡Quiero ganar la jersey! ¡Palo, palo, 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 bonitos padrones! ¡Eh! ¡Somos campeones otra vez! ¡Palo, palo, 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 bonitos padrones! ¡Eh! ¡Somos campeones otra vez! Para los que decían que eras mufa... Sí, para los que decían mufa por ahí... ¡Esta es mufa! ¡Te amo, palito! ¡Qué palito! ¡Eh! ¡Quién hay que levantar! ¡Palito tiene que levantar la copa! ¡Te amo, palito! ¡Palito tiene que levantar la copa! ¡Llévate la pelota tortuga por los tribole y métetela en el orto! ¡Primero tenemos tres copas! ¡Segundo, Francia! ¡Vamos, Checho! ¡Tú, yo! ¡Y el que hicieron también! ¡El 86! ¡Llévate un rumbo! ¡Claro! ¡Uno, bataquera, llevan ahí...! ¡Uno y uno! ¡Ponte de oro! Por favor, que lo haga. Bailé. El bailecito quiso así. Pero lo de Dibu, uno sabía que Dibu ganaba el partido. ¡No! ¡No! ¡Un montón! ¡Un montón! ¡Un montón lo que hagas en Dibu! ¡No te va a ganar las memes ahora! ¡Un reconocimiento! ¡Sacó el lengua también! ¡Ahí tocó la base! ¡Aaah! ¡Te amo! ¡Aaah! ¡Besala! ¡Besala! besala La escuela de acusación Alli va� Alli va Alli va Venga con la ropa que le pon Dire Alli va Alli va Dale campeón 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 Bueno queridos amigos Nos vamos Somos campeones del mundo Si señor Pipi alma Somos campeones del mundo viejo Ya tenemos el sueño de todos Se cumplió Y somos totalmente felices Ver a Leo levantar la copa Ya esta Después de tantos años Yo era chiquitito cuando gané los de 86 Ellos ni existían Josechi Pero estamos chiquitos Y verlo Esto va a quedar para la historia Dale like Suscribite Hacen lo que quieran Mati Somos campeones del mundo Por fin Por fin no lo podemos creer Sufrimos muchísimo más De lo que deberíamos Porque jugamos mejor que Francia Como en el 86 Nos vamos Nos vamos Nos vamos Gente muchísimas gracias Dale like Suscribite Nos vamos Somos campeones del mundo loco El mejor regalo navidad es que salgamos campeones Si navidad año nuevo por 4 años Chau Gracias 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 Gracias